escuché esta historia de labios de un jovencito que llamaré adrián adrián tenía solo 16 años cuando comenzó a manejar su auto por primera vez te puedes imaginar lo emocionado que se sentía el muchacho cuando se sintió con poder al tener un auto en sus manos adrián era muy bueno tras el volante y con bastante frecuencia respetaba las señales de tránsito sin embargo tenía una muy mala costumbre nunca se abrochaba el cinturón de seguridad decía él que eso era una pérdida de tiempo que era de niños abrocharse el cinturón hasta ridiculizaba a aquellos que se ponían el cinturón de seguridad cuando manejaban o guiaban su auto por orgullo y actitud de joven rebelde pensaba que un cinturón de seguridad era de poco o ningún provecho pero su vida cambió dramáticamente el día que su mejor amigo casi pierde la vida precisamente en un accidente de auto por no llevar el cinturón cuando adrián fue a visitar a su compañero al hospital lo vio con algunas costillas rotas y más de 100 puntos de sutura en su rostro en presión al ver su amigo en tal condición lo estremeció de tal forma que desde ese día en adelante decidió manejar su auto con el cinturón de seguridad abrochado mi amigo alguien dijo que el hombre inteligente aprende de sus propios errores pero el sabio aprende de los errores de los demás y sabías que la biblia enseña que debemos andar no como necios ni ignorantes sino como sabios en este mundo es de sabios mi amigo observar aquello que destruye a los más para entonces evitarlo te comparto un consejo que pudiera librarte de muchos problemas y dolores de cabeza en la vida el consejo es el siguiente si en algún momento observas que algunas prácticas costumbres y tendencias de la sociedad están destruyendo la gente que conoces entonces huye de esas costumbres te doy algunos ejemplos si ves que la droga y el alcohol deterioran la salud de personas a tu alrededor corre y no hagas lo mismo si descubres en algún momento que el odio el rencor y la falta de perdón han enfermado la vida emocional moral y espiritual de personas que te encuentras en el camino entonces dile no a esas actitudes si tienes amigos que por su mala administración han fracasado económicamente económicamente aprende de sus errores y no cometas sus equivocaciones si encuentras gente enferma producto de sus malos hábitos vicios y adicciones no le abras las puertas a esas mismas malas costumbres y si has visto algún familiar convertirse en un ser infeliz por tomar decisiones incorrectas aprende la lección y no imites esas equivocaciones lleva la sabiduría a tu vida práctica todos los días ser sabio es estar despierto y atento para saber decir no a lo que te hace daño ser sabio es detectar y eliminar de tu vida aquello que tiene el potencial de arruinar tus sueños tus metas y esperanzas ser sabio mi amigo es actuar con prudencia y hasta hacer uso del sentido común para no cometer los errores que han destruido a otros Jesús lo enseñó así sean prudentes como serpientes dijo el maestro y sencillos como palomas clara lección del maestro mi amigo utilice entonces la sabiduría la prudencia y hasta el sentido común como arma poderosa en la vida y esto te evitará problemas te equipará para vencer no solo en los días malos sino hoy mañana y siempre amén de eso se trata mi amigo de ser sabio tomar las decisiones correctas y mirar a tu alrededor para aprender de los errores de otros actúa con sabiduría y tendrás una vida mejor te habló el pastor Jorge Coto es de la CCC Gables tu iglesia y familia aquí en la ciudad de Coral Gables Florida en los Estados Unidos deseándote mucha felicidad vida paz cosas buenas y aprendas a actuar con sabiduría para que veas cómo se vive mejor comparte esta reflexión con tus amigos en las redes sociales para que ellos también descubran esta herramienta que está a nuestro alcance todos los días la sabiduría y que tengan una vida más saludable más sólida y más feliz hasta la próxima semana bendiciones